¡Suscríbete al canal! 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 Que le quiten el tapón, que le quiten el tapón, que le quiten el tapón al botellón, al botellón, al botellón. Que quiten el tapón, que quiten el tapón, que quiten el tapón al botellón, al botellón, al botellón. A la coca leca, a la negra zamborera, vamos a la playa que la mar está seca. A la coca leca, a la negra zamborera, vamos a la playa que la mar está seca. Vamos a la playa, que la mar está seca. ¡Vamos a la playa! ¡Que la mar está seca! ¡Vamos a la playa! 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 ¡Ay, mi tío! ¡Ay, mi tío! ¡Ay, mi tío! ¡Cuándo no chupa, amanece aburrido! ¡San de deber! ¡San de deber! ¡En la boca! ¡San de deber! ¡San de deber! ¡Que no hay otra! ¡San de deber! ¡San de deber! ¡San de deber! ¡En la boca! ¡San de deber! ¡San de deber! ¡Que no hay otra! ¡San de deber! ¡San de deber! ¡Eh, sí! ¡Ausa de deber! ¡Te Subiendo la puerta arriba, bajando la puerta abajo Y caballo se ha cansado, porque se cantó la tía Dame la media de Arrepa y mamá, dame la media de Arrepa y mamá Dame la media de Arrepa y mamá, dame la media de Arrepa y mamá Dame la media de Arrepa y mamá, dame la media de Arrepa y mamá Dame la media de Arrepa y mamá, dame la media de Arrepa y mamá Dame la media de Arrepa y mamá, dame la media de Arrepa y mamá Dame la media de Arrepa y mamá, dame la media de Arrepa y mamá Dame la media de Arrepa y mamá, dame la media de Arrepa y mamá Dame la media de Arrepa y mamá, dame la media de Arrepa y mamá Gracias por ver el video. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para el despejado en esta noche. Estamos contentos, felices y contentos todos los que se encuentran por ahí conviviendo, saboreando por ahí el teclito, la cervecita.